Este es el nuevo Mercedes AMG E63S y es un poco como un Bulldog francés porque se ve mejor en color gris, siempre elijan gris. Y en este video les contaré todo de este coche, las actualizaciones que le hicieron en el exterior y en el interior y los cambios sobre el clase normal. Y por supuesto le daré una vuelta, lo voy a lanzar para ver que tan rápido es a los 100 km por hora y en el cuarto de milla. Y puede que me aloquen él también, de hecho hay una gran posibilidad de que destruya sus llantas. Pero bueno, soy Matt Watson, este es Booma y están viendo Cargo y está pasando el tren porque estamos en el centro de Londres. Incluso este tipo de ahí iba caminando con su perro, así que lo secuestré para meterlo en el video. Por eso estás aquí amiguito. Estamos en el centro de Londres, así es aquí. Hay muchos de estos en el centro de Londres así que es el lugar idóneo para filmarlo. Pero no se preocupen, los llevaré a una pista más silenciosa más adelante. Aquí atrás las actualizaciones del diseño sobre el clase normal incluyen un alerón de cajuela. Tienes tu insignia MGI y tu insignia E63 también. Tienes un parachoques trasero más deportivo con un difusor integrado aquí en un negro brilloso. Pero no difunde nada, solo es estético. Al igual que estos doblescapes. Y si se fijan ahí adentro encontrarán los escapes reales y sí hay dos de cada lado. Pero es que se ven tan raros y feos que puedes entender por qué Mercedes le puso eso. ¡Qué tontería! Aquí a los lados el E63S viene con unos faldones laterales. También tiene una insignia que dice D8 Biturbo 4Matic Plus. ¡Ya! Y es una toma de aire falsa esa, no sé por qué hicieron eso. Y las llantas, rines de 20 pulgadas como base. Y son lo que llaman Mercedes brida de rueda con acabado lustroso. No sé qué parte es la brida. Brida suena como un grosero. Brida. También vienen arcos de las llantas más anchos que se ven realmente geniales. Y en el Reino Unido todos los E63S tienen el paquete Night Edition. Así que viene con vidrios polarizados y contornos negros para los cristales. Es bonito. Aquí en el frente la versión AMG es 27 milímetros más ancho que el Mercedes clase normal. Aunque eso nunca lo vas a notar a menos de que lo midas. Lo que sí vas a notar es el parachoque es totalmente rediseñado. Que es demasiado AMG. Así que tienes la parrilla con rejillas más actual. Que está como al revés y se ve que está como enojado. Tomas aire enormes. Nada falso aquí. Porque tienes radiadores gigantescos literalmente. Por todas partes. Radiadores, 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 radiadores. Para enfriar ese enorme y poderoso V8. Abajo del capó. Esta cosa tiene mucha presencia. Me encanta su aspecto. Hablemos de las mejoras al chasis sobre el clase normal. Así que viene con suspensión deportiva. Con amortiguadores adaptativos que tienen uno, dos y tres ajustes distintos. Y aparentemente Mercedes ha retocado la suspensión de aire en este coche comparado con el E63 S viejo. Para hacerlo un poco más cómodo sobre baches. Pero manteniendo esa deportividad para cuando quieres divertirte. El E63 S ahora viene con soportes dinámicos de motor como base. En el Reino Unido. Así que puede variar la fuerza en la que sostiene el motor en el compartimiento del motor. Dependiendo de las condiciones de manejo. Así que lo mantendrá bien agarrado cuando vas por unas vueltas. Y lo aflojará cuando vas manejando normalmente para que el coche se sienta más relajado. Viene con unos frenos seriamente mejorados en comparación del clase normal. Así que tienes discos de 390 milímetros al frente. Sujetados por pinzas de seis pistones. Me gusta que dice AMG y están pintados de rojo. Y atrás tienes discos de 360 milímetros sujetados por un solo pistón. Pero si lo prefieres puedes mejorarlo a frenos de carbocerámica. Si es que irás mucho a la pista. Aunque son algo caros. El E63 S tiene una caja automática de nueve velocidades con embrague de discos múltiples. Y control de lanzamiento. Y en un rato lo voy a lanzar. Pero tengo otras cosas que decirles. Como el sistema de tracción 4x4 que es muy muy inteligente. Porque puede enviar el 100% de la potencia a las llantas traseras. Así que este coche tiende a ser tracción trasera. Y hasta puede desacoplar el eje delantero para que sea tracción trasera completamente. Así que este coche tiene algo chistoso. Llamado Mobile Drift. Para activarlo tienes que apagar el control de estabilidad. Asegurarte de que tienes la caja de cambios en manual. Y después jalas ambas paletas. Y después jalas la palanca derecha para confirmar que quieres modo Drift. Y entonces el sistema de tracción 4x4 envía toda la potencia a las llantas traseras. Nadie nunca lo va a usar en las calles. Solo los periodistas automotores en la pista. Pero bueno, es divertido. ¡Qué pequeño coche tan loco! No es un loco. Pequeño tampoco es pequeño. Solo está zafado. Solo revisa que las llantas no estén tan calientes y no va a ser un desastre. ¡Oh, diablos! Y eso me lleva a las 5 cosas molestas de este coche. Uno de los problemas con este coche es que si actúas como un loco con él, que si vas a querer, esto puede pasar. Terminarás desgarrando tus llantas. Muy fácilmente. Este coche tiene un motor que suena genial, pero no lo puedes apreciar y presumirlo a tus amigos cuando está estacionado. Así que le puse el escape en lo más alto. Escuchen esto. Vamos, dame un estallido. Ahí está, eso es. Vamos, otra vez. Muy bien. Pero no lo puede revolucionar totalmente por las regulaciones de sonido. Así que Mercedes le tuvo que poner un molesto limitador. Dios, eso es tan Audi. Todos los coches Mercedes tienen la marca Mercedes ahí en el parabrisas que supongo que se ve bien. Si tienes un Mercedes normal. Pero este es un AMG. Pagé 100.000 libras para un AMG. Quiero que diga AMG. Voy a ver si lo puedo quitar. Está acabado en fibra de carbono. El brillo que lo cubre tiene una superficie irregular. Así que notarán que si mueven la cabeza de un lado a otro, ¿haz eso? Debería verse en la cámara. Y cuando vas manejando y obviamente tienes árboles y otras cosas que vas pasando, terminan reflejadas ahí y se puede notar aún más esa superficie irregular. Y hace que voltees a verlo. Que significa que tus ojos no están en el camino. Cuando maniobras a bajas velocidades, los frenos traseros hacen este extraño ruido que es como ir caminando en un piso viejo que rechina. Es escalofriante. Esto debería ser un auto de lujo, no una casa embrujada. Afortunadamente, este coche tiene bastantes cosas buenas para compensar todo esto. Aquí están cinco. Lo mejor de este E63 es su V8 biturbo de 4 litros. Hasta puedes ver los turbos ahí adentro, que están en el centro de la configuración en D del motor. Así que el aire tiene menos distancia que recorrer para llegar a la admisión. Y este coche genera 571 caballos de fuerza y 750 Nm de torque en el E63 normal. Pero en esta versión S, eso se incrementa a 612 caballos de fuerza y 850 Nm de torque. Y este motor ha sido fabricado a mano por una persona. Y la autografiaron aquí. No tengo idea de su nombre porque su firma está un poco difícil de leer. Pero si tú trabajas para MG y esa es tu firma, dime en los comentarios, ¿cuál es tu nombre? Puedo controlar las funciones principales de este coche al usar estos dos diales de aquí. Así que puedes cambiar entre los distintos modos de conducción de individual, comfort, sport, sport plus y racing. Y después puedes cambiar entre los distintos ajustes de cosas como el escape, el control de estabilidad, los ajustes de la suspensión, muchas otras cosas, manual o automático para la caja, el sistema de encendido apagado. Todo es muy fácil de usar y así no quitas la vista del camino al tener que controlarlos aquí abajo. Pero si quieres, sí se puede. Si quieres estar menos seguro. Si ven por aquí, van a encontrar la dashcam integrada, que significa que si tienes algún accidente puedes grabar lo sucedido. Pasarla a una tarjeta de memoria y lo puedes llevar al juzgado. Alternativamente, si vas a la pista, puedes usar la dashcam para grabar tus vueltas. Así las puedes analizar posteriormente. A diferencia de otros AMG que tienen asientos de butaca con reposacabezas integrado, el E63 no, porque tiene un reposacabezas clásico separado, que significa que tu vista aquí atrás no está tan bloqueada. Sí, se nota que este sigue siendo un coche para la familia. Con la app de AMG para vueltas puedes tomarle el tiempo a través de distintas pistas. Así que ahí tienes Silverstone, pero puedes buscar otras pistas, así que ahí están todas. Vean, Spa, Franco Shams, ahí está. Puedo elegir esa. También hay una función para arrancones donde te toma el tiempo del cuarto de milla y cero a cien. Y tiene telemetría general, así que puedes revisar tu manejo y desempeño, y analizarlo y después ser muy duro contigo mismo, y darte cuenta que no eres tan buen conductor después de todo. Sí, hablo por experiencia. Antes de que lo manejemos, les quiero enseñar las mejoras interiores a comparación del clase normal. Así que este AMG viene con asientos deportivos que son muy bonitos y cómodos y ofrecen mucho apoyo. También viene con esa fibra de carbono en el tablero que ya les había mencionado. Tienes tu logo AMG en la consola central, tapetes AMG, rodapies AMG, hay piel aquí arriba, piel ahí, como base. De hecho, viene con muchos detalles de base, así que vienen cosas como la cámara de reversa, un sistema de sonido de 500 watts Burmester, y el volante deportivo AMG que es parte piel, parte alcantara. Y la alcantara se siente muy bien cuando lo tocas, aunque la rueda está un poco gorda a mi parecer. Tienes unas paletas de cambios extra grandes, así que están ligeramente más grandes que la generación previa, de este E63. Y tienes el nuevo diseño del volante que tienen estos dos radios aquí, botones táctiles para controlar el sistema de infotenimiento, y los instrumentos digitales. Aunque no soy tan fan de los botones táctiles porque a veces no es tan fácil que respondan. Hablando de los instrumentos, tienes información AMG como medidor G y torque y caballos de fuerza y todo ese tipo de cosas. Y si quieres, le puedes cambiar el aspecto a los diales, de clásico a sport a supersport. Aquí atrás tienes mucho espacio para rodillas y para la cabeza como en el clase normal. La calidad se extiende aquí atrás, así que piel y el sistema de sonido Burmester. Y aún así, vienen los asientos deportivos como en el frente que es genial, sobresale mucho a comparación del clase normal. Es muy bonito aquí atrás, pero preferiría esto o un Audi RC6. Bueno, tuve un RC6 por seis meses. Y si quieren ver lo que pensé de ese coche, pondré un link ahí arriba para que puedan ir a ver ese video. Finalmente tenemos la cajuela, que tiene una capacidad de 540 litros, que son 10 litros más que en el BMW M5. Pero si necesitas aún más espacio, puedes elegir la versión familiar de este coche que tiene una capacidad de cajuela de 640 litros. Y eso es una de las mejores cosas del E63. Puedes pedirlo, o como sedán, o como un familiar. Mientras que el BMW M5 solo está como sedán. Y el Audi RC6 solo es familiar. Ok, veamos cómo es este E63 al manejarlo. Y empezaré con el área que no se suponía que era bueno antes. Y eso era hacer un buen coche de diario. La suspensión era muy rígida. Cualquier bache, o tope, sentías como saltaba. Pero, ya afinaron la suspensión. La hicieron más suave. La hicieron más complaciente. Y es mucho mejor. Notablemente mejor. Y ahora no se siente tan relajado como en un Audi RC6. Todavía se siente que tiene ese toque deportivo y firme. Recordándote que esta, es la versión AMG. Que a mí me gusta. Pero no es incómodo. No sientes que ese balance entre comodidad y deportividad está siendo comprometida. Está bien. Realmente lo han mejorado. Si antes no te gustaba el E63S por tener un manejo más brusco. Dale un vistazo a esta nueva versión. Es muy buena. Aunque todavía existe el problema del ruido de llantas. Cuando vas en la carretera puedes notar cómo empieza a aumentar el ruido aquí adentro. Especialmente en superficies más ásperas. No es tan silencioso en largas distancias como el Audi RC6. No lo es. Pero una vez más no es terrible. Puedes perdonárselo. Cuando se trata del desempeño. Así que, es una buena oportunidad para hablar del torque. Y la respuesta de la caja de cambios. Así que estoy en modo confort. Y pongámoslo en 64. Ahí voy manejando normal. Y oh, de repente tengo que ir rápido. Pisa el acelerador. Un poco de retraso hasta que la caja sepa qué hacer. Y entonces, antes de darte cuenta. Oh, Dios mío. Vas a velocidades ilegales. Eso fue en modo confort. Así que lo pondré en sport más. Y tengo las suspensiones y los ajustes más firmes. Y la respuesta de todo el coche está un poco más alerta. Así que la dirección se siente más pesada. La respuesta del acelerador es más rápida. Los cambios de marcha van a ser más rápidos. Así que si hago lo mismo, desde los 64 kilómetros por hora, aquí vamos. Sí, es mucho más rápido. Y después está el manejo. Creo que esto tiene un manejo maravilloso. Está muy bien balanceado. Puedes sentir lo que el chasis hace abajo de ti. Así que puedes jugar con la transferencia de peso. Y de verdad disfrutar el coche. Y sin embargo, se siente estable y predecible. Y la dirección tiene una sensación muy sólida. Te das cuenta de lo que las llantas delanteras están haciendo. Se siente como un coche deportivo de verdad. Y lo hace divertido. En serio que sí. Al igual que el hecho de que la potencia la está enviando a la parte trasera. Tiene esta sensación de tracción trasera. Aunque sabes que tienes la seguridad de tracción en cuatro ruedas. Para ayudarte a sacarte de las vueltas. O si las cosas se complican un poco, solo aceleras y te saca de ahí. Es tan bueno. Me encanta. Y es un verdadero monstruo. En el camino. Esta cosa es balística. Aunque tienes que tener cuidado. Porque si es algo grande y si estás en un camino de curvas. Se puede sentir demasiado grande a veces. Porque vas tan rápido que otro coche viene del otro lado. Y oh diablos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y tienes que calmarte. Es una bestia. Pero de nada sirve que puedas ir rapidísimo. Si este coche no puede frenar muy bien. Así que. Hagamos una prueba de frenado desde los 112 kilómetros por hora. Oh. ¿Qué sacó? ¿Cuál fue la distancia? 43 metros. Eso está bien. Para un coche tan grande como este son buenos frenos. Pero bueno, sigamos. Y hablando de eso. ¿Por qué no lo lanzamos? Así que Mercedes dice que este coche podrá ser el 0 a 100 en 3.4 segundos. ¿Pero cuál es la verdad? Lo vamos a averiguar. Usaremos el cronómetro especial otra vez. Así siempre es Mercedes. No puedes decir la palabra con M. Si no, los comandos de voz se entrometen. Vete. Cancela. 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 Ok, así que lo voy a lanzar y es muy fácil de hacer porque este coche puede lanzarse en cualquier ajuste en el que lo tengas. Excepto Comfort. Así que todo lo que hay que hacer, pie izquierdo en el freno, le pisas, te indica restart y sueltas el freno. Diablos. 3.09 segundos a 100. Hagamos el cuarto de milla. 11.23. Está loco. Y es tan consistente. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final del Mercedes E63 S? ¿Deberías evitarlo, considerarlo, agregarlo a tu lista o deberías ir enseguida a comprarlo? Bueno, yo creo que deberías ir enseguida a comprar el E63 S. Es un monstruo. Y me encanta. De verdad que me encanta. ¿Qué es el Mercedes E63 S? ¿Qué es el Mercedes E63 S?